hola 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 bienvenidos a otra... esperate un minuto... esperate donald esperate... quiero eso... quiero eso... perfecto... muy bien... hola 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 bienvenidos a un nuevo capítulo de kingdom heart 2 final mix en que... ah si en el capítulo anterior nos trajeron de vuelta acá a la fuerza ahora vamos a... entrar a ver a winnie the pooh Zoro... cobre para mí, ¿ok? Goofy... vamos a ir donald traidor hijo de puta me he follado a tu mujer John no tendría la fe que tienes hora en ellos dos para nada A ver si Pooh está en casa A ver si Pooh está en casa el bosque del cierre acre antes de hablar con Pooh pues... buscamos cosas que chiste tan malo eh, ok hecha pero... necesito doble saldo me lleva abrimos esto impulso avil mi trilo Mapa de los cien atres y creo que es todo lo que puedo conseguir ahora hola Pooh Pooh Hey Pooh Bear, ¿cómo estás? ¿Tienes un poco de dulce últimamente? Oh, sí. En realidad, estaba acabando de hacer mis ejercicios de estupidez. ¿Qué te gustaría hacer en mí, Sora? Claro, estoy jugando. ¿No te encontré a mi, Sora? Ricky, ¿en dónde? ¿Donald? ¡¿Pero te mueves, Sora?! ¡Mueve el culo! ¡Mueve, mueve, mueve… ¡Mueve! ¡Qué animadica del tal! ¿Te trajiste el libro, Sora? ¿Crees que está bien? Gorge, quizás mejor volver y asegurarte que Pooh esté bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, supongo que podríamos explicarlo. ¡Great! ¡Poo! Estoy muy contento de que estés bien, Pooh. Y estoy contento de que te viste a visitar. Pero, ¿viste? Estaba acabando de comenzar mis ejercicios malos. Quizás podríamos visitarlo un poco más tarde. Alguien que no lo sé. Oh, claro. Entonces, ¿cómo es Piglet estos días? No creo que conocí a nadie por ese nombre. ¿Dónde estaba yo? Oh, sí, mis ejercicios malos. ¿Poo? ¡Hey! ¿Poo? Hay algo muy raro que está pasando aquí. Quizás mejor volver a preguntarle a Merlin sobre esto. Es triste esta parte. Es tristísima. Es tristísima. Es tristísima. Por muy tierna que sea, da pena. ¿Era demasiada de poner este esperar a un viejo mago? No. Merlin está enojado. Y tiene toda la razón para quitarte la magia. ¡Conche! Lo siento mucho. ¿Cómo andan las cosas por aquí? Bueno... Pu parece haberse olvidado de mí por completo. Y no solo de mí, también de mis otros amigos. Era lo que me temía. Sospecho que está relacionado con las páginas que los sin corazón han robado. Tendréis que recuperar las páginas arrancadas y reparar el libro, pero no hay nada. No hay nada. ¿Para arreglarle este lío? No hay nada. Viva la tecnología. Esperemos lo que se ha logrado. Esto es para ti, Sora. No debería pasarle nada después del cagazo que se mandó. Nada de nada. ¿Y qué es? Basta que te concentres en esto con todo tu corazón. Con solo nombrarlo podrás invocar a un aliado. Pero es que te ayude en los momentos difíciles. Como lo hacían Simba mucho la última vez que estuvimos aquí. ¡Oh, Chagata! ¡Exactamente! ¡Ahora todos estos amigos debéis seguir adelante! Gracias, Merlin. Estamos preocupados por tú, así que volveremos en cuanto encontramos las páginas arrancadas. Amuleto de Baseball... ¡Ah, Chagata! ¡Dalanzario! ¿Verdad? Me dan al peor. Se mencionaba que la película es una mierda. Está agregada en Comando Invocar. Al usarlo... Invocar me ocupa... ...puntos de fusión. Vamos a guardar. Guardamos. Memorica. Guardamos. ¡Shh! ¡Shh! ¿Se ha guardado? ¡Shh! Listo. Nada, nada, nada. Muy bien. Y pues creo que voy a dejar esta parte hasta acá. ¿Qué pasa, Rata? ¿Qué tanto quieres, Rafa? ¿Qué cariño con los brazos que te deseo? ¡Venga, aquí, aquí, aquí! ¡Venga, aquí! ¡Venga, aquí, aquí, aquí! ¡Venga, aquí, aquí, aquí! ¡Venga, aquí, 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 aquí! Vamos a dejar esta parte por acá. Es corta, sí, lo sé, pero... Bueno. No quiero mezclar esto de Willy de Puff con lo que voy a hacer ahora que es el mundo de Hércules. ¡Tan más, caballeros! Esto lo pauso aquí y nos vamos a ver en una siguiente edición de Kingdom Hearts 2 Final Mix. Espero les haya gustado. Adiós. Donald Traidor, hijo de puta, me he follado a tu mujer. Gracias por ver. Suscríbete, comenta, comparte, pone la campanita y... ¿Qué estás esperando? Comenta, comparte, comparte, suscríbete. Da la idea de a qué estás esperando.